Ecografía de la cara fetal La formación de la cara comienza al final de la cuarta semana embriológica a partir de 5 protuberancias. Una protuberancia se denomina prominencia frontonasal, dos se denominan prominencias maxilares y las dos restantes son las prominencias mandibulares. Estas empiezan a converger hacia el centro de la cara en la quinta semana y en esta misma quinta semana aparecen las denominadas placodas nasales que son engrosamientos ectodérmicos que aparecen a los lados de la prominencia frontonasal. Una semana después, en la sexta semana embriológica, las placodas nasales sufren una invaginación asimétrica que las divide en los procesos nasal, lateral y medial. Luego, estas invaginaciones van a dar origen a los orificios nasales. Debe quedar claro que tenemos un proceso nasal, lateral aquí y aquí y un proceso nasal, medial acá y acá. Entonces, el proceso nasal con la prominencia maxilar dan origen al labio superior y al paladar. Las prominencias mandibulares se fusionan entre sí y dan origen al labio inferior. A partir de los procesos nasales mediales se genera el primordio del puente nasal y el tabique nasal. Futuro origen en conjunto con todos los procesos nasales y sus componentes de la nariz definitiva. Y en la séptima semana, el proceso nasal lateral, junto con la prominencia maxilar, también dan origen al canal nasolacrimal, que poco tiempo después se convierte en conducto nasolacrimal. En definitiva, la fusión de los procesos nasales mediales, que van a dar origen a la nariz definitiva, forman el nuevo proceso intermaxilar. Esto se da alrededor de la semana séptima. Pero antes, ya desde la quinta semana, empiezan a formarse los ojos, que tienen una situación absolutamente lateral, con una visión como si fuera la de los animales, con un ángulo de 180 grados. Pero empiezan a migrar poco a poco hacia el centro. Por lo tanto, al momento en que se forma el proceso intermaxilar que va a dar origen a la nariz, van acercándose a su posición normal los ojos. Una vez finalizada toda esta compleja génesis de la cara, puede evaluarse desde el punto de vista ecográfico con tres cortes, que son los cortes sagitales, axiales y coronales. El corte sagital estricto es el corte medio, el que nos da la posibilidad de evaluar el perfil de la cara fetal. Y en él debemos prestar atención a las características de la frente, la nariz, la lengua y la mandíbula. Cuando evaluamos un perfil facial, nos tenemos que hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿la frente sobresale? ¿Cómo es la transición entre la nariz y la frente? ¿Hay hueso nasal? ¿Su tamaño es normal? ¿La nariz termina en punta o achatada? ¿La mandíbula parece chica? ¿Sobra algo? ¿La boca está abierta? Aquí se observa un perfil fetal normal. Empezando desde arriba, vemos que la frente no es prominente, es una frente con una curvatura normal. El puente nasal está presente y no está aplanado. Entendiéndose por puente nasal, la zona de transición entre la frente y la nariz, se observa la presencia de hueso nasal, se observa la presencia de partes blandas de la nariz. Y fíjense que aquí está el labio superior y por detrás esta imagen que corresponde al paladar óseo, que tiene que estar inmediatamente por detrás del labio superior. La boca no está entreabierta, labio inferior, mentón presente y osificado. Este es un perfil normal, como se dijo, que tiene algunas ventajas, algunas características. Esta imagen se pudo lograr porque hay una buena cantidad de líquido amniótico y porque este perfil no está pegado a la pared uterina. Es un buen perfil para evaluar la cara fetal y si subiéramos el mentón con nuestra mano, posicionamos el traductor de forma tal que nos quedara el mentón y la frente más o menos al mismo nivel horizontal, también sería un buen perfil para hacer una captura para ecografía tridimensional. Incluso esta imagen da mucho más porque si ustedes prestan atención acá pueden reconocer estructuras encefálicas. Aquí estamos viendo el cuerpo calloso y aquí cabum septum pelucidum, cabum septum vergae e interpositum, entre otras tantas estructuras. Ahora si nos vamos a un corte parasagital, observamos una oreja y su configuración normal. Aquí está el lóbulo, este es el hélix, este es el anti-hélix, este es el trago y este es el antitrago. Todo un pabellón auricular normal. Pero volviendo al corte sagital, en este caso se trataba de una paciente que tenía una displasia esquelética y se había sospechado alguna cromosomopatía que al final no fue tal. Y lo que llamaba la atención era un aparente edema prenasal. Hay tablas que tabulan la distancia normal entre el hueso de la frente, la base del hueso de la frente, en la parte de la transición denominada puente nasal, la base de la frente y la base del hueso nasal, entre estas superficies óseas y la piel. Y acá estamos midiendo también la longitud del hueso nasal. El hueso nasal en el primer trimestre se evalúa cualitativamente, está presente o está ausente, nada más. A partir del segundo trimestre, o sea en el segundo y tercer trimestre, se lo puede medir por su alta asociación a cromosomopatías. O sea, la disminución del tamaño del hueso nasal implica un alto riesgo de cromosomopatías. Existen tablas que han tabulado la longitud del hueso nasal según la edad gestacional y sólo para que podamos tener como referencia, o sea para recordarlos sin consultar la tabla, la longitud del hueso nasal en el percentilo 5 en la semana 19 corresponde a 5 milímetros. Los cortes, con los cortes axiales nosotros podemos evaluar las órbitas, el paladar y la lengua. Y acá lo que presento es en cuatro imágenes, cortes axiales desde arriba hacia abajo, donde podemos observar para una evaluación de rutina con estos cortes, las órbitas con las dos imágenes estas que corresponden a sus cristalinos. Entonces bajamos mínimamente en el plano axial y vemos el reborde alveolar superior, del maxilar superior, aquí la lengua y aquí el reborde alveolar inferior. En este corte se observan nítidamente ambas órbitas y en ellas podemos reconocer estas imágenes o boideas o redondeadas con centro anecoico y borde ecogénico que hacen pensar en un saco vitelino y corresponde a los cristalinos. Aquí estamos observando las mediciones de las órbitas. Este es el diámetro intraorbitario y este es el diámetro biorbitario interno. El intraorbitario va desde el borde inferior de una órbita hasta el borde inferior, interior, perdón, opuesto de la misma órbita. Y el diámetro biorbitario interno va desde una órbita hasta la otra órbita. Y observen las mediciones, son muy similares. O sea que subjetivamente cuando evaluamos la cara tenemos que ver que las órbitas tengan un diámetro similar entre una y otra y además el espacio interorbitario o biorbitario interno debe ser subjetivamente similar al diámetro de una órbita. Pero cuidado, esto requiere de cierta práctica porque a veces se puede confundir y muchas veces impresiona un poco mayor. Cuando vamos a hacer la medida vemos que sí corresponde. Esta es otra medición que se le pueden hacer a las órbitas que es el biorbitario externo que va desde una órbita, la pared lateral de una órbita, su borde interno, hasta la pared lateral de la otra órbita, su borde interno. Aquí llama la atención, en esta órbita, una imagen ecogénica lineal que voy a señalar aquí. Es esta. Esta es la arteria hialoidea que es absolutamente normal su presencia durante el segundo trimestre pero nunca puede estar presente en el tercer trimestre. O sea que si la reconocemos a partir de la semana 28 es un acontecimiento anormal que nos puede alarmar o nos debe alarmar que estamos ante una presunta patología, malformación de ese globo ocular. El hiperterrorismo es la condición en la cual las órbitas están muy separadas. ¿Y esto cómo se objetiva? Bueno, midiendo el diámetro biorbitario interno que debe ser mayor del percentilo 95. Hay dos tipos de hiperterrorismo. Uno que es constitucional y otro asociado. En el constitucional podemos afirmar que es una variante anatómica normal. O sea, una persona sana que tiene las órbitas muy separadas, más allá del percentilo 95. Y asociado, bueno, se han descrito múltiples asociaciones. Se van a citar, entre otras, la displasia frontonasal, el cefalocel anterior, la craniocinostosis y cromosomopatías, algunas no tan frecuentes como la 9, 10 y 14. También trisomía 18, síndrome de Turner y otras. En el hipotelorismo las órbitas están muy juntas y se objetiva también con el diámetro biorbitario interno pero por debajo del percentilo 5. A diferencia del anterior, este es siempre patológico. Acá no hay hipotelorismo constitucional. Y se asocia con oloproxencefalia, microcefalia, síndrome de Mechel-Gruber, trisomías 13 y 21, ya trisomías un poco más frecuentes que las del hipertelorismo. Aquí estamos viendo una reconstrucción de superficie, ecografía tridimensional, con un hipotelorismo. Con ecografía bidimensional, marcado hipotelorismo. A simple vista no hace falta medir ningún diámetro biorbitario ni ir a ninguna tabla. Microoftalmía. Es una disminución de tamaño del ojo y de su órbita. Entonces el diagnóstico se hace a partir de un diámetro intraorbitario que queda por debajo del percentilo 5. Puede ser uni o bilateral y se asocia a orejas pequeñas, micrognatia, sin dactilia, labio leporino medial o tisomía 13. Cuando hablamos de cataratas nos referimos a una opacidad del cristalino que tiene una prevalencia variable entre 0,6 a 2,4 por 10.000 recién nacidos vivos. Las causas son básicamente estrés, infrecciones prenatales, trastornos enzimáticos o idiopáticas. ¿Y qué encontramos? Bueno, lo más habitual es encontrar un cristalino hiperecogénico. Pero cuidado, la ausencia de cristalino o un cristalino de forma irregular nos puede hacer sospechar que estamos frente a una catarata. El dacrocystosele se presenta como un quiste parocular interno. En realidad corresponde a la obstrucción del conducto lacrimal. La prevalencia es entre 0,1 y 2% de las ecografías que se hacen durante el segundo trimestre y el pronóstico es bueno. Se suele desaparecer en la vida neonatal o ya sea espontáneamente o con mínimos masajes que se hacen para desobstruir con una presión pero leve. Se define la macroglosia no como lengua grande sino aquella lengua que no cabe en la boca. Y hay dos tipos, uno que es constitucional y otro que es sindrómico. El constitucional puede ser una variante normal. El sindrómico, bueno, pertenece a algunas cromosomopatías como puede ser la trisomía 21 o el síndrome de Beckwith-Wiedemann en el cual hay una gigantomegalia, una visceromegalia con una placentomegalia y otros. Los términos micro y retrognatia hacen referencia a una mandíbula pequeña. Hay una disquisición que hoy en día ya no tiene razón de ser, no obstante la menciono. Una micrognatia es una mandíbula uniformemente pequeña y una retrognatia es una mandíbula que solamente es pequeña a expensas de su rama horizontal, o sea, anteroposterior. Sin embargo, esta diferencia no tiene ninguna relevancia clínica, por eso actualmente no se habla ni de micrognatia ni de retrognatia sino más bien de micro-retrognatia. En el primer trimestre se hace diagnóstico por la ausencia del GAP. Cuando uno evalúa en el corte coronal de la cara en el primer trimestre, en el marco de una ecografía 11-14, el triángulo retronasal llama la atención la ausencia de GAP. Y esto nos puede alertar que estamos ante la presencia de una micro-retrognatia. Ahora, en el segundo trimestre es subjetivo. Existe una forma de objetivarla que no se usa porque es difícilmente reproducible, tiene mucha variabilidad tanto intraobservador como intraobservador, que es medir el ángulo facial inferior. Pero insisto, en el segundo trimestre lo que prima es la evaluación subjetiva. Se asocia con muchas entidades, entre ellas se destacan el síndrome de Trichard-Collins, el Pierre-Joban, y la trisomía 18, síndrome de Edwards. Las orejas pueden ser anormales por muchos motivos. Porque su implantación es baja, porque está rotada, porque está mal formada, porque tiene apéndices preauriculares. ¿Cómo se evalúa la implantación baja? ¿Es fácil? No, desde luego que no es fácil. Pero de alguna forma hay que lograr poner en un plano ecográfico, que puede ser en 2D o en 3D, una imagen de las órbitas y de la oreja. Y si nosotros observamos que el hélix está por debajo del nivel de las órbitas, hablamos de una implantación baja. Una oreja rotada es aquella que, bueno, que no tiene su forma habitual, o mejor dicho, su disposición espacial habitual. ¿Esto qué es? Que el lóbulo cuelga, está en la parte inferior, y que el hélix está en la parte superior. Entonces, si en vez de estar el lóbulo en hora 6 y el hélix en hora 12, están en horas 3 y 9, es una oreja rotada. Mal formada, bueno, que adquiere otra forma, o que se presentan mamelones, apéndices, antes de la oreja. Todas estas patologías son sugestivas de, o bien, cromosomopatías, o de, o bien, algún complejo sindrómico de origen genético. Hay muchas anomalías nasales, y cuando hablamos de ellas, tenemos que saber a qué nos referimos. Cuando decimos arriña, estamos hablando de ausencia de la nariz, algo absolutamente infrecuente. Ahora, una prosbosis es un apéndice que puede tener uno o dos orificios. O sea, no conforma una nariz, sino que es como, sí, como bien dice la palabra, un apéndice, algo que sobresale, que puede tener uno o dos orificios. En la cebocefalia hay una nariz rudimentaria acompañada de un marcado hipoterrorismo. Y en la hemocefalia, es una riña o una probosis con hipoterrorismo. Son todas, son todas similares, y todas encierran un pronóstico malo, porque suelen asociarse con defectos severos del sistema nervioso central. Bueno, cortes coronales podemos evaluar la nariz, las órbitas y los labios. Este es el corte coronal modificado para evaluar la indemnidad del labio superior. Aquí se observa muy claramente el labio superior, el labio inferior, la boca apenas entreabierta, ambas narinas, alas de la nariz y la punta de la nariz. El complejo labio leporino y paladar hendido tiene una incidencia aproximada de 2 en 1.000 recién nacidos vivos y es superior la presentación en el hombre que en la mujer, el doble. Es un poquito más frecuente del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Y cómo se distribuyen? En la mitad de los casos, los labios leporinos van acompañados de un paladar hendido. En la cuarta parte de los casos, el labio leporino es aislado y en el otro cuarto, el paladar hendido es aislado. Hay una clasificación de las fisuras orofaciales que los divide en cuatro tipos. En el tipo 1 hay un labio leporino que puede ser unio bilateral, pero no tiene paladar hendido. El tipo 2 es un labio leporino, también unio bilateral, pero con paladar hendido. En el tipo 3, el labio leporino es medial y siempre se acompaña de un paladar hendido. Y en el tipo 4, el paladar hendido es aislado. Y el pronóstico de estos complejos depende del tipo. El tipo 1 tiene un pronóstico muy bueno porque tiene baja asociación con alteraciones estructurales. Ahora, en el tipo 2 el pronóstico es malo porque es alta la asociación con anomalías estructurales. Y es muy malo el pronóstico del tipo 3 porque las asociaciones son con aneuploidías y con graves malformaciones del sistema nervioso central. El tipo 4 tiene buen pronóstico, tiene una baja asociación con síndromes genéticos. Entonces, como, a ver, mnemotecnia o como una forma fácil de recordar, los tipos 1 y 4 tienen buen pronóstico. Los tipos 2 y 3 tienen mal pronóstico. Esta entidad se detectan en 2 de cada 3 casos, o sea que andamos en el orden del 66% de tasa de detección. Y ante la detección, ¿qué se debe hacer? Un scan, una ecocardiografía fetal y en los casos, los tipos 2 y 3, considerar la posibilidad de una biopsia de vellosidades coriales. Estas dos imágenes del mismo caso, muestran un labio leporino que es unilateral. Acá estamos viendo esta solución de continuidad a nivel del labio superior, que es muy marcada. Aquí se ve un poquito más triangular. Aquí tenemos una reconstrucción de superficie de un labio leporino bilateral y en estos casos, cuando el labio leporino es bilateral, hace una protrusión del labio superior. Es como si hiciera una especie de trompa debajo de la nariz. Esto es muy, muy característico. Aquí imágenes de recién nacidos. Estamos viendo en este caso, que es además del labio leporino, ya simplemente podemos ver en profundidad el paladar hendido. Y aquí tenemos un caso mucho más complejo, donde tenemos una fisura palatina con un labio leporino bilateral, pero fíjense en estas fascias, miren, está aplanado el puente nasal y esto no es una nariz normal. Esto nos habla de que muy probablemente aquí haya una malformación muy grave del sistema nervioso central. Esta es una situación excepcional. Se trata de un labio leporino inferior. No encuentro las imágenes prenatales que fueron publicadas en un libro, pero no las encuentro en mi archivo. Se sospechó el diagnóstico a partir del scan del segundo trimestre. Fue revalvado en varias oportunidades y efectivamente se llevó a la conclusión de que era un labio leporino inferior. Y esto ocurre por una falta de fusión de las prominencias mandibulares. Caso absolutamente excepcional. Este recién nacido tuvo una cirugía estética y evolucionó favorablemente. Y aquí un caso extremo de una otosefalia donde vemos en el medio de la cabeza una especie de de la cara una especie de probosis con una apertura vocal y las orejas que se continúan con las comisuras. Esto es también incompatible con la vida extrauterina. Gracias. Gracias.